Y Humor en Córdoba tiene nombre y apellido. ¡Aplausos para el flaco Pairo! ¡Papó! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Gracias por la invitación, contento. ¿Puedo venir? Sí, sí, estás muy ocupado. No, me voy a rogar. Me gusta que lo insistan y nosotros somos insistentes. Lo que pasa es que cuando uno tiene hijos, que van a la escuela todavía, yo le digo al más chico, ¿cuándo vas a ir a la universidad? Que compro el auto y déjame hincharla. Pero bueno, acá estamos. No podía faltar. Mirá, para nosotros es un placer porque uno pone en YouTube Flaco Pailos y, por ejemplo, hay imágenes tuyas con Tinelli, qué sé yo, en la grande, ¿no? En la grande, grande. El flaco ha estado en la grande, un tipo del teatro, que curiosamente en este verano no trabajó, no actuó por una cuestión que ya más o menos la has contado, flaco, pero se te extrañó en el verano. Bueno, gracias, gracias. Sí, la verdad que yo extrañé hacer temporada, pero bueno, no tenía ánimo. En realidad, falleció mi suegro en agosto, después mi mamá en septiembre. Fueron dos choques bastante grandes ahí para la familia, entonces decidí estar acompañando un poco más porque uno cuando hace temporada se aleja de la familia prácticamente porque estás todo el tiempo haciendo prensa. Es como digo yo, haces prensa, comes y después te va al teatro. Y dormís con suerte un poco. ¿No haces, entras la sierra? Claro, también hago entrar la sierra. Entonces, este verano dije, no, me quedo con la familia, tranqui. Y la verdad que le digo a los productores y dueños de teatro que me gustó mucho. Van a tener que convencerte mucho también para que vuelva. No, no, pero yo creo que este verano no voy a poder faltar. Claro, aparte se ve que con la que juntaste en años anteriores te tiraste a la barra. Se relojó. Pero este año quiero cambiar el auto, así que voy a volver a cambiar el auto. Señores, el precio de la entrada, sean bienvenidos, pase por la batería. Es a beneficio del auto. Bueno, estás haciendo radio. Hola Mateo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás Raúl? Bien, bien, contento acá. Recién salí de Córdoba Deportiva, reemplazándolo al Facu y feliz que venga el flaco que lo admiro. Bueno, muchas gracias. Tenemos muchos amigos en común. Marcelo Jaime, Willy Massa. Dos con mes o dos que nombraste. Ya no nombré más porque... Bueno, Willy, gran mago, todo el mundo lo conoce. Ya es famoso. Un gel. Lo vamos a traer un día de esto que nos haga desaparecer la plata como el flaco. Que te van a aparecer los dólares. Sí, viste, pela una vana y hay un billete. A ver, un loco. Bueno, ¿hacés radio? Estamos haciendo radio. Este es el séptimo año con Radio Pailos, que es un programa de humor, netamente de humor, que va los martes de 20 a 22 ahí en Radio Sucesos, 104.7. Y este año, después que estuve, digamos, el vicio, para no decir el pedo en la temporada, como la primera rebanada de Pan Fargo, viste, el pedo. Sí, no digo dulce, viste. Víctor Hugo Brizola me dice, che, flaco, ¿por qué no te sumás a la radio? Pero con este formato de la mañana. Bueno, estuvimos charlando, llegamos a un arreglo. Pero más que todo, porque yo me siento muy cómodo en la radio, porque hace mucho que estoy. Y tengo muchos amigos ahí. Víctor Hugo también es un gran amigo. Y bueno, dije que sí. Me animé a conducir un programa que pintaba para ser un poco diferente del otro. Y cada vez se está pareciendo más. Viste, porque era, vamos a dar un poco de información, deporte, espectáculo. Y bueno, ya estamos hablando huevada todo el tiempo con los muchachos. Pero está bueno, porque son dos horas nada más, a la gente le gusta mucho. Y la verdad que estoy muy contento. Es mi primera experiencia todos los días a la radio, a la mañana. Y bueno, vos lo sabés bien, Raúl, que soy un tipo de mucha experiencia en la radio. Bueno, lleva su tiempo, su preparación, hay que acostumbrarse. Pero bueno, por suerte me estoy acostumbrando rápido y me gusta mucho. No, bueno, pero el formato de lo que haces a la noche con tus amigos, es como si uno de pronto entrase a un asado donde hay unos tipos que están, ¿viste? ¿Quiénes son, flaco? Es tremendo. Mirá, eso se inició como que iba más a un programa de tele. ¿Viste? Con Rodolfo Rigetti, que es un gran amigo mío, locutor, periodista. Muy atrevido el tipo, todo, Leonardo. Bien, bien, bien hecho. Reunión de preproducción, un minuto y dos cervezas. Pero bueno, surgió como eso, después se fue juntando gente, porque la gente que fue al principio era como reidores. Iban como reidores, Gustavo Giacomelli, Cristian Correa, toda gente que no tiene que ver con el medio. Bueno, por supuesto, sí, el operador, que es el Pulpo Correa, que es un gran operador que es acá de la casa. Y bueno, y empezó como a armar un formato de tele, pero no, surgió el tema de la radio, lo grabamos en un estudio y después lo subimos a internet. Después nos llamamos la gente de Rock and Pop para hacerlo. Lo hicimos un año en la Rock and Pop y no funcionaron más los baños en la Rock and Pop. Nos fuimos a... Viste que es duro estar en una radio y tener que ir al baño y bajar dos o tres pisos para ir al baño. Y dije, no podemos, balas así. Llegan muertos. Me fui. No, no, bueno, por una cuestión, bueno, y que recaímos ahí en suceso y este es el séptimo año y la verdad que es una... Es una radio divina para laburar, dejar el auto en el parque, estás chocho. Estoy conmigo. La verdad que estoy conmigo. Trabajamos mucho tiempo. Un beso a los queridos ex compañeros de Radio Suceso, especialmente al Vichy, familia a la que yo quiero mucho porque nosotros si de algún modo empezamos en esto, empezamos de la mano de los Brizuela. Así que uno siempre tiene que ser agradecido. Totalmente. Y una hermosa familia. Bueno, la flor la estábamos testeando, en cualquier momento la traemos. Abuelo de viaje. El Víctor Hugo tercero, también un loco. No, 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 unos personajes. De verdad que un personaje a ellos le han dado un poco la renovación a la radio, ¿no? Porque ya el Vichy está viejo, está grande. Y está gordo, lo vi gordo. Está gordo, se olvida de la cosa. Está gordo, Vichy. La mujer lo engaña y él no quiere... No, la Alejandra es una divina, una divina la Alejandra. Es una gran familia y bueno, yo también, la primera vez que hice radio, digamos, más seguido, fue ahí también hace varios años con el mismo Víctor también. Sí. Vivía Víctor, estábamos ahí y la pasamos. Bueno, si me la presta el Vichy de la Lola, la vamos a traer. Seguro, seguro. Es una grosa porque ha pegado mucha onda en la radio porque es muy desenfadada y eso es lo que pega, ¿no? De pronto, qué sé yo, la cosa muy estructurada ya murió en los medios. Yo creo que sí. Entonces, la cosa descontracturada ha pegado y por eso vos por ahí en la radio te vas a sentir cómodo cada vez más. Exactamente. Vos sabés que la otra vez fueron unos chicos de periodismo al programa de la noche de Radio Paila y le digo todo lo que ustedes van a ver acá no les va a servir a ustedes. Esto no es ni periodismo ni periodismo. Y no sé, y no sé, no sé. Los chicos se raían mucho pero bueno, la pasaba Ovaro y estamos muy contentos. Ya ganamos Martín Fierro y bueno, este año creo que nos van a nominar de nuevo. Estamos ahí. Qué grande. Flaco, ¿y proyectos? Porque ahora te estamos entrevistando y después te vamos a hacer participar del programa que tiene muchos segmentos. ¿Proyectos para el 2017, 2018? ¿Vas a hacer tanto? Cambiar el auto. Cambiar el auto. No, sí, yo creo que sí. Ahora estoy, comencé con un unipersonal que lo estrené hace 20 días en Mendoza porque siempre inicio mis giras ahí en Mendoza porque nos va muy bien en Buenos Aires. Todos los lugares del país donde vamos ya después de 10 años de gira nos va muy bien. Descábala ahí Mendoza, arrancará ahí. Sí, 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 Descábala. Y es un unipersonal que se llama Solo de Humor donde estoy nada más que con un biombo, un par de percheros y voy cambiando algunos personajes y bueno, y ahí tengo mucha interacción con la gente, está lindo. Y acá en Córdoba lo voy a hacer la semana que viene en el Festival del Humor, digamos en el marco del Festival Pensar con Humor. Voy a hacer este Solo de Humor ahí en el Teatro Real el miércoles a las 20 horas y después nos vamos en el mismo marco, en el mismo festival a Uncativo el viernes 9. Y después sigo la gira y después me voy a, ahora estoy este fin de semana en Río Cuarto, después nos vamos a Villa Madre, después hacemos San Juan, después hacemos La Rioja, Catamarca, bueno, todo el país. ¿Tienes pensado hacer Carlos Paz y Tras la Sierra las dos cosas? Ahora vamos a hacer, sí, ahora en Carlos Paz vamos a estar el 16 y 17 de junio que es fin de semana largo vamos a estar en el Luxor presentando este espectáculo y en julio, también las vacaciones en julio vamos a hacer Tras la Sierra y Carlos Paz.